hola a todos bienvenidos una vez más a kahuna games seguimos jugando dragon quest 11 si estamos ya en el que si no me equivoco será el último vídeo del juego me verán bastante cambiado he estado subiendo de nivel a los personajes pueden ver que tengo por ejemplo a hendrick con la armadura está buena de él a jade con estas armaduras y también este tiene el collar de pirata y el gorro de pirata aunque no se ve este tiene la armadura de irwin que su padre la conseguí por ahí y el resto tienen esta tiene una varita súper buena y esto pues no tiene mucha cosa este sí tiene buenas espadas estado mejorando qué nivel soy cuando 56 54 56 vamos a tocar esto que nos va a dar una una de esas ideas de hoy y la ballena tiene un cuerno como si fuera un narval bueno yo creo que parece bastante acertado no el caso vámonos a ver si me tocan estos estos leoncillos y ya estamos a punto de conseguir bueno a punto igual es de ser demasiado optimista pero estamos cerca de conseguir el final secreto final verdadero matando a calasmos vamos a ver más o menos lo que les dije en el vídeo anterior si han seguido la serie hasta aquí esta parte del post game dura más o menos diez horas les dije diez horas y más o menos es lo que es hay un montón de misiones secundarias pero un montón lo que no he hecho durante todo el juego lo vine a hacer ahora porque además me apetecía me apetecía no lo grabé porque bueno tampoco están teniendo tantas visitas estos vídeos y no me compensaba todas las horas de misiones secundarias porque no las iban a ver la verdad no lo iba a ver tanta gente pero bueno que la jugué hay misiones de todo tipo hay de ir a buscar no sé qué a luchar contra voces súper difíciles un montón de cosas entonces estuve bastante entretenido tenemos dos opciones para subir de nivel o te pones a levelar por ahí contra los mismos enemigos todo el rato o vas haciendo misiones secundarias que son más entretenidas y además igual tardas un poco más pero te dan equipo equipo como el que conseguí el equipo de irwin por ejemplo solo se puede conseguir haciendo la misión esa de matar al león raro que lo tenía preso y además también he ido haciendo cosillas como ampliación del lore son misiones secundarias bastante fanservice que te permiten conocer mejor o lo que son los personajes o lo que ha sido de los personajes después del cataclismo y volver atrás en el pasado y volver al futuro y todo eso o sea en el futuro presente futuro pasado como no sé cómo se dice las cosas han cambiado bastante de hecho podemos seguir cambiando cosas por ejemplo se acuerdan en la misión de la sirena y el pescador pues ahora tuvo un final feliz los dos vivieron y siguen vivos los defendí de un monstruito y ahí están llegamos a tiempo y así un montón de cosas han estado bastante bien vale hace falta el cuerno de la ballena y la armadura de la ballena para poder atravesar la bola es 2 eso es la catecha que vimos que laすごい detención creo que eso significaba que realmente era la nutzen19 pero lo que exactamente necesitamos hacer para hacer ¿verdad? 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 si están buscando dar un poco de cerrado más pero para hacer eso no ¿verdad? Otra otra? Ven un poco más, ¿no? Sí. Aquí. ¡Oh! 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 ¿Huh? ¿Huh? ¿Veroni? Eh, Ciso, ¿sabrá yo mayor? Bueno, seré... No me esperaba que se hiciera mayor, tú. No me lo esperaba para nada. ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Qué bomba, tío! Pero son gemelas, recuerden. No me esperaba que se hiciera mayor. Como estoy seguro de que estás bien aware, tu destino es... Pero esto no fue posible con Veronica en... ¿Quién eres? Ahora... ¿Estás listo para cumplir? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hm! ¿Qué? ¿Qué podría decir esto? Está guapo que esta armadura se vea en las cinemáticas y todo. Y la Dejade también. ¿Qué? No, lo mataron. ¿No será el Rey Coralino? No, ¿quién es Morkant? Es que se parece al Rey Coralino. Se parece mucho. Solo que este es mago. Por eso está vivo. Vamos a matarlo. ¡Suscríbete al Rey Coralino! ¡Suscríbete al Rey Coralino! ¡Suscríbete al Rey Coralino! y lo que confía más. Así es como la luminaria de legenda... El árbol está aún brillando, yo veo. No weapon save the sword of light may eb... Cannot used, thus cannot kill. Friends, lend... ¿Cómo se curran la historia, verdad? ¿Y que todo esto pase después de pasarte el juego? ¿Qué pasada el Dragon Quest XI, eh? Se la mandaron, pero bien mandada. Ah, Serenica era la mujer de Erwin, o sea, mi madre. Un rollo del tiempo, eh. Ella volvió atrás en el tiempo. No. Oh... Would that I might have seen thy face, but... ¡Ay Dios! El billo que vimos era nuestra madre. Cómo se cierra el círculo del juego, es una pasada. Lo que veíamos eran como cosas random, de repente todo tiene sentido y era por un motivo. ¿Volvió a ser pequeña? ¡Ah! You have done as you were meant to do. We saw it too. She's still there, you know. How come you know about all this stuff? How indeed, my inquis... Huh? What? Yes, me. There was a voice, you see. A voice... Strike him down. No, it's... I tried to close my heart to those intoxicated. The Dark One's power filled me. But even then, a part of me held out against the darkness. Now, Mordekon is defeated. And so I too must... The Timekeeper awaits you, Luminary. In a place north of the world. In a place north of the world. Now, go and give the Dark One a hug. There he goes. I guess... Okay. Vale. Bueno, se supone que ahora... Tenemos que hacer el tema de la ballena, ¿no? ¿Cómo tuneamos la ballena? Bueno, creo que podría haberme ido teletransportado. Y... 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 No hubiera podido ahorrar venir a la valla. No hubiera podido ahorrar venir a la valla. Ya quiero hablar con el venerable. Qué bonito es el juego, un poco saturado el tema del césped, pero es que se ve precioso. Tío, me he estado viciando desde ayer horas y horas y horas y horas y horas. Está pasada, se lo digo. So, luminary, seedlings found, guidance granted. This... Elder... Se... So, this will get us into Serenica's tower, will it? Thank you very much. Send regards. I can't. I can't. I can't. I can't. Get us into Serenica's tower Omar. setacea, more. Vamos, vamos, vamos Por lo pronto en esta expansión ya llevo, bueno expansión por llamarlo de alguna manera, llevo 7 horas No, no quería ir ahí, joder, perdón No, 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 no Vale, está detrás, claro, lo que me decía el billo verde, que detrás del árbol estaba eso Vale, acá está más allá Aquí ya vinimos antes del, o sea, en el pasado futuro, futuro pasado, yo que sé Pero ahora cambiarán las cosas, claro Ahora sabiendo que esa cosa espectral es mi madre, pues... Igual le doy un beso, vale Esa serenica, que es mi madre, es el fantasma, que... No, 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 no... Ahora parezco una especie de superhéroe o algo así, con este pedazo de armadura, ¿verdad? Es mucho más épico el tío No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... tengo un montón de recetas ya estuve consiguiendo todas las puertas cerradas con una llave porque me dieron la llave maestra es que abre todo pero las puertas están escondidas porque dediqué a eso y conseguí casi todo pero no me dedicaba a hacer nada mucho de la fuerza son unas pocas cosas y y se renne el dark one ha vuelto y y Ya está, así de fácil. Ahora que tengo la flauta tuning ya puedo llamar a... Pueden jugar, pero creo que sabemos que es el Arpa de Acompañamiento. ¡Rejoice! ¡Arise! ¡Ven libre! Con coreografía y todo, sin haberlo ensayado. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Buen Provecho! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Locada! ¡Vamos a esperar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shh! But know this A trial awaits you Beneath once and when the time comes When you would pierce the... Ah, a wee practice scrap or two before... He's right This is one battle we can't be too prepared for Vaya O sea que todavía no viene la batalla final Hay que ir a hacer unas pruebas En estas pruebas, por lo que sé Hay unos... Hay unas armas superpoderosas Pensé que era opcional, ¿saben? Pensé que era opcional Pero bueno, parece obligatorio Eh... Lo haremos, lo haremos Y lo grabaré, claro Pobre, ¿eh? Que benita, Josh El juego es epicísimo Y lo más guapo del juego viene después del final del juego Vale Bueno, vale Reposo del guerrero Señor de los cielos Es el mejor JRPG que he jugado No sé si... no en mi vida Pero... Estoy seguro de que está en mi top 3 Pero vamos 100% seguro Más que Final Fantasy X No Porque es mi preferido Tiene una historia un poco más adulta El protagonista habla Los personajes son un poco más... Bueno, mucho más carismáticos Por compararlos, ¿eh? Tiene Eones Que me gusta más Tiene... El sistema de desarrollo de personajes Me gusta más Bueno, yo creo que... Es que estoy hablando del mejor JRPG de todos los tiempos Que es Final Fantasy X Para mí Para mí El más equilibrado Con unos muy buenos gráficos Encima ahora con el remaster HD y todo eso Pues es un juego Que no tiene ni un solo fallo Ni uno solo Este seguramente Es el segundo mejor JRPG Que he jugado en mi vida Me está gustando un montón Pero un montón Eso sí Voy a dejar esto por aquí Ustedes estarán viendo El vídeo seguido Porque lo grabaré Y lo editaré para eso Pero yo voy a dejarlo por aquí Porque tengo la cabeza loca Voy a descansar un rato ¡Suscríbete! Vale, ojo ¿Pisar? Sí, claro ¿Qué remedio? Laberinto de Distran Distran Esto es igual que el sendero de Olar, ¿no? Armadura saca. Restablece los puntos de vida de quien la lleva en combate. Tiene buena pinta, creo que... Pero ¿y con quién me la equipo, tío? ¿Saben por qué no...? Ni siquiera me sale como... Tiene que ser con Eric. Tiene que ser con Eric. Tiene uno menos de defensa y menos posibilidad de evasión. Pero restablece gradualmente los puntos de vida. Esto me parece bastante interesante. Con Cajuna no me lo pongo porque ya tengo el... No sé a dónde ir. Pero ya tengo la armadura buena de... De Irwin. Creo que tengo que ir hacia abajo. Eso es un drago. ¿Esto es un portal? Ok, aquí estamos. Por aquí es. Ok. 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 Toma Son chungos los enemigos de este nivel No lo voy a venir Pero bueno Si no me equivoco Tengo que ir a la isla prueba Por eso tengo que ir por aquí Qué gracioso es el villillo este Claro, tenía que hacer eso Para poder atravesar el hielo Ah, pensé que lo iba a arrollar No pensé que fuera a luchar No tenía intención de luchar Joder, qué buena eres, tío Espero que dentro de la prueba Hay un sitio donde guardar Erick es el único que va súper bien de vida Another one Reino entre los mundos Vale ¿Ven? Se podía guardar Y es el mismo que va a dar Six Este es el tipo de siegiremos Caso Isla de Prueba. Típica torre de batalla de todos los JRPG, ¿verdad? Que supongo que habrán varios niveles con pruebas distintas. Típica torre de batalla de los JRPG. Típica torre de batalla de los JRPG. Típica torre de batalla de los JRPG. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Guarda la mazmorra que hay sin... Este es el único camino que queda. ¿Tiene que ser por aquí? ¿Pero vinimos? Estoy pensando. ¿Por dónde vinimos? Por arriba, ¿no? Pues no, tengo que ir para abajo. No, no. No, no. oh Choc, 48 dpm que va Y me parecieron que los de poder atar Y me parecieron que los de poder atar Es que puede ser por cualquier sitio Ahí ya gané Y me parecieron que los de poder atar Y me parecieron que los de poder atar Estoy teniendo la punta de visión Pero estoy en un sitio nuevo qué guapa está la armadura bueno, vamos a ver veo que este es el único camino uff, esos robots parecen chungos y supongo yo que en la siguiente sala habría algo bueno reino entre los mundos ¿qué? Valle de la muerte Son todas zonas que hemos visto A ver, yo vine ¿De dónde salí? De allí, ¿no? De allí, ¿no? Vamos a coger uno de estos Our triumph was never in doubt ¡Suscríbete! 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 También hay esqueletos Ojo, ¿eh? ¡Suscríbete! Vine directo a esto porque... ¡Wow! Vale mucho la pena, pero para quién es... Saben Me gustaría tener todo el equipo de Dristan, ¿se puede? No creo... Déjenme buscar a ver si puedo tener la armadura de Dristan... ¡Suscríbete! 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 si es para Hendrik porque es como un tanque así, se parece montona a él podría haber ido volando con el dragón pero bueno, quería entrar en la cueva para conseguir el el casco el casco de Dristank, seguro que tiene buena pinta ¿Y si? ¡No! 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 ¡Mierda! 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 ... Un momento, ahora vengo, eh. No, no. No, no. Vale, ya estoy por aquí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 ¡Nuah! ¿Por qué no voy a enseñar cómo se ha hecho? ¡Nuah! ¡Yah! 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 ¡Nuah! 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 ¡Miren! ¡Ahora es que están amarillos, ¿sabes? ¡Nuah! 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 Verónica es la que más daño le hace, esto lo tengo que... ...que repetir. ¡Nuah! 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 Si yo quiero formar esta, necesito granatita, ultragemolución, espada de rey y espada de luz. Buah, casi nada, tío. Casi nada. Y me quedaría con el mismo poder de ataque, casi. ¿Qué quieren? Este, por ejemplo, me vendría súper bien. La espada supernova daña dragones. Solo me vendría bien para... En fin, decepcionante. Me hubiera venido mejor casarme con gemas. Hay que me piro de aquí. A la siguiente prueba. No son tan difíciles las pruebas. Bueno, la primera, ¿vale? Ahora voy a luchar con todos los enemigos que veo. Así que esto se puede alargar un poco más. Pero bueno. Bueno. Que guapo. Monta tantos. Están muy guapos. Lo que les digo, voy a luchar con todos porque quiero subir de nivel. Que me veo un poco curado. Y este parece un buen sitio, estas pruebas, para subir de nivel. Porque entre cada sitio, entre sitio y sitio, entre portal y portal, hay... Para guardar la partida y curarse. Voy a quitar reservando de aquí. Mierda, no quería hacer eso exactamente. Podría haber usado victimización de Eric. Creo que con este ya los mata. ¿Cuánto experiencia me da? Es que debo llegar al 60 para... Para luchar contra el malo, malísimo. Veo dos portales. Veo dos portales. Veo dos portales. Veo dos portales. Seguro bien de enemigos. Sop. Sí. Nos vemos allá. Vamos. Por favor, vamos. Tengo que ir con cuidado en las pruebas estas Porque hay cosas muy interesantes Que me hacen falta Vale, miren, hay que ir hasta allá Que aparentemente Es perder el tiempo, ¿no? Porque es dar todo un rodeo Para llegar aquí a un camino sin salida Aparentemente Pero ahora verán por qué estoy viniendo para aquí Aquí tiene que haber algo Corona de Serenica Si no me equivoco es para Jade No Puede ser para Serena Serenica, Serena Guacala, todo mejor Chubo Pues yo creo que Estamos consiguiendo todo el equipo de los Anteriores, de los guerreros legendarios Y yo creo que ese es el mejor Del juego Vale, ahora sí hay que volver a los portales aquellos Si no fuera por la guía no sabría estas cosas, ¿sabes? Tendría que jugar dos veces o explorar mucho Yo creo que ahorramos tiempo De vez en cuando voy leyendo qué hacer Vamos a matar a un par de bichillos Oh yeah Oh yeah Oh yeah claro pateado seguramente me vendria para este bicho mejor con eric pero bueno todo es bueno lo que acabas bien No, no, no. No, la cagué. Me perdí una cosa. Tenía que haber entrado ahí, tío. Me perdí una ultra-revolución de esas. Uno de los materiales que necesitábamos para... ¿Puedo ir por aquí? Vale, en ese cofre está uno de los materiales que necesitamos para la super espada de la luz esa. Que todavía me siguen quedando un montón de materiales más, pero bueno. Ya tenemos uno. Casi seguro que con esa espada me paso mucho mejor el boss final, pero... Vamos a ver si soy capaz de forjarla. No sé. ¿Eso es un dragón? Hay un muro. ¿Cómo que un muro? Cofre. Sí, muchas cosas. Puedo fabricar muchas cosas, pero... No lo veo tan fácil. Me atrapó. Siempre me equivoco, la verdad. No. 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 No, no. No, no. Tres mínimos a día. Garrapalo. Voy a explorarlo todo porque tiene pinta de que hay muchos objetos aquí. No, no. No, no. No, no. Voy a cargar al dragón. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No quiero morir. Morirán estas mierdas. No, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no. 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 Apandén le vuelven a salir manos metálicas, ya está. Y la única pena es que, miren, espectralitas. Eso sirve para... Pues voy a luchar. La espectralita esa sirve para una de las armas superpotentes. Awww... maldito pato. Miren el tipo este que tengo, roc y serena intercambiándose ataques mágicos con ataques que hagan daño, no sé si es ser dragostocada, voy a hacer un cuadratajo para requitar al puertorriqueño, 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 ¿cómo se llama? ¿se ríe? no veo la gracia, punquitorrinco, bueno me voy a cargar para quitarme uno de río y ahora ya con la calma podemos hablar tú y yo Rob, déjate de risa, son las cosas del punquitorrinco que me hizo reír prepárate, para ser dragostocada, bueno pues ni tanto Suicida, ¿verdad? Imagínense si hubiera matado a las otras manas y me hubiera subido por tres niveles, a lo mejor, de rápido No sé si esto era la daña No sé si esto era la daña Lo enrosco como un chorizo Por si no me equivoco tengo que ir por aquí Bien A ver que voz nos tienen preparado Suicida, suicida, suicida Para que demasiada Suicida, 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 la zona Suicida, suicida, suicida... parece que tengo muchos pero ya estas alturas no son tanto y 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 si no me equivoco a ver hay algunas por aquí que me hacen falta sé que hay algunas que me hacen falta casi seguro que lo que llevo ahora mismo es un mandoble así que bueno bueno voy a guardar ahora y 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 a lo mejor esta ni siquiera es la prueba pues no 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 yo ya pensé digo directamente ya vamos a por el boss pero no tío otra vez la fortaleza asquerosa esta y se riendo a mi ojo que aquí está el escudo de tristán hay que bajar hasta el nivel 2 no hasta el nivel 1 ojo esta fortaleza ojo esta fortaleza si señor el escudo de tristán muy bien muy bien el problema es que con con hendrick no tengo una espada que sea muy muy buena habría que crear una espada para él y 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 tengo un escudo porque es un tanque y 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 bien vieron gracias a lo que hice no también podríamos potenciar no como con rob estoy haciendo esto y 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 le he quitado miles de daño vale por fin amarillo espero que me den la posibilidad de usar a rob ahora bueno a serena está bien creo que vamos bien eh a mi manera bastante bien no 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 se le habrá ido la condición de debilidad no robo otra vez loco bien bueno si si muy bien por ahora es de los más daños que hace no 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 tío esto sí que no me viene nada bien no pero nada bien voy a cambiar a este por este y a este por este bueno yo voy a seguir a torre con los ataques con intención de de que con los pocos turnos que me quedan reventar no no me hagas ni nada y es que necesito a alguien que cure y no voy a encontrar a nadie que cure venga ya le debe quedar una poca vida a este cabrón este hace bastante daño no lo reventé para que aprenda primo y casi seguro que en menos de 30 movimientos no si con 23 acciones vale que deseo queremos que deseo queremos casarme con género que serena no eso no un ejemplar de muslo y pechuga para que es un acceso es un accesorio que mejora la inspiración hostia otra arma ah no puedo pedir a otra arma venga chas que perro solo me solo tengo que volver allí bueno pues vamos a muslo y pechuga jaja muslo y pechuga es como la revista playboy se supone vale vale ahora me voy a pirar a peñalabria y el próximo premio que voy a tener va a ser casarme con gemas mi amado vámonos se supone que puedo descansar ahí voy a guardar voy a guardar aunque ahí hay un auto guardado venga vamos por peñalabria yo ya hice la misión de reconstruir peñalabria que además duró como una hora creo que no se las enseñe no de hecho no yo puedo venir aquí y la prueba sí vale pues vamos a peñalabria que ya lo único que queda es hablar con gema yo creo que ahora vamos a volver y va a estar todo reconstruido y después nos vamos a poder casar con gema creo eh guau por qué por qué ah ya sé por qué sigue en ruina ya sé por qué me faltan los luchadores de MMA de octagonia me falta, me falta me falta vale lo sé me faltan los de octagonia y también me falta otro tío por vencer en el campo de batalla el dragoncillo ese bueno gente bueno gente vamos ya por la tercera prueba es la más difícil y estoy bastante convencido que no me lo voy a pasar tal cual ustedes si lo van a ver tal cual pero yo voy a tener que parar en medio de la grabación cuando esté por medio de la prueba y ponerme a subir de nivel como un loco porque es que no no tengo nivel suficiente al parecer según dicen dice que el nivel recomendado para estar aquí es entre el 70 y el 75 ups no llego ni al 60 no sé ni cómo he llegado aquí a no ser que el salto de dificultad sea súper alto saben en plan bueno hasta aquí puedes hacerlo al nivel 57 y de aquí para adelante al 75 es como que pero bueno si es así el mejor sitio para levelar es por aquí voy a ir peleando con todo el mundo y les enseñaré pues lo que pueda intentaré no poner muchas peleas porque tampoco tiene mucho sentido entonces lo que sí quiero es grabar por si pasa algo nunca he usado multi muerte con la de Rob creo que sí y creo que puede ser un buen momento pausarlo muerte lo que pasa es que muerte funcionará a veces sí a veces no ahora funcionó miren la vara que tengo con Verónica es una pasada esa se compra en la tienda de Peñalabria una vez la reconstruye y sí, reconstruí Peñalabria en una misión que es la más larga del juego yo creo dura como una hora y tienes que hacer un montón de cosas en un montón de sitios distintos y la recompensa es que se te abre la mejor tienda del juego y y tienes la posibilidad de casarte con Gemma que es lo que quería hacer les dije que iba a parar ustedes lo estarán viendo todo seguido como si yo estuviera pidiendo pero yo habré parado y habré hecho unas misiones secundarias estoy subiendo de nivel haciendo cosas y reconstruí Peñalabria que nada más que me faltaba en realidad pasármelo de octagonia es una misión bastante guapa no la subo porque no pero para no alargar más esto pero dentro de las misiones secundarias es la mejor encima tienes que seguir unas pistas no te lo dejan muy claro miren con este yo quiero hacerlo de multi muerte bueno pues me cargue a uno la clave en realidad es buscar un sitio para subir de nivel guapo uno de estos como donde hayan de esos tíos metálicos y eso pero como no sé muy bien donde hay lo estuve buscando he buscado guías y he buscado todo y todas te dicen oh pero si tienes una habilidad de no sé qué y no sé qué otra cosa tienes que hacer unos rollos que realmente yo no es tan fácil ¿saben? que pesados estos tíos me 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 que me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Me cargué 2-2 el viaje! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No creo que pueda matar a este Parece un poco más difícil de lo bueno Quiero decir, con la habilidad muerte Creo que no puedo Este no es metálico Aunque tengo una armadura metálica Pero no tiene la condición metálica Esa del juego Es que da muy poca Muy poca experiencia Algunos no vale la pena luchar contra ellos Otros sí Pero es que como tengo tan poca Tampoco nivel aparentemente Me compensa yo creo Luchar contra todos los monedos que hayan Por lo menos contra los que me vaya encontrando Este tío es fuerte el robot este Nunca había luchado contra él Más de la cabeza ¡Qué beimíl! Tipo ese pulgo Bah Ahora pasa el otro ¿Quién? ¡Oh! Tak ¡Suscríbete al canal! ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! ¡No sabéis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a mante! bien poco a poco algo van subiendo con 13 no voy a luchar que me da confusión y es un pesado este era un poco difícil pero no sé ahora es un ataque super chungle además no me acuerde de curar a las personas antes de venir pensé que hacía magia cuánto me darán 5.000 supongo que también será una prueba medio difícil de inteligencia de pensar o no prueba del luminario es la fortaleza del terror un poco cambiada y aquí se llama ciudadela del rencor vamos a ver si vemos cofres estaría bien que hubiera el resto de la armadura de del tío aquel y esto es así y 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 nuevamente y portales que serían de las pruebas estas sin portales y 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 ojo tengo que venir aquí demasiado verdad qué coño es eso qué es esto tío que trampa me lo jodio me lo jodio mucho George encima es gigante bueno pues prepararse para una pelea bastante importante porque este tío de normal ya es fuerte espero que me de una recompensa gorda si es una barrera el cabrón pero no puedo hacer nada quizás quizás esto va a ayudar si si no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿coco jodido? ¿porque? ¿creen que ya se le haya ido la barrera? yo creo que no más de chungo eh tiene que haber usado el palo ese de resucitar tío para curar a cajón ahora ya no hay quien los resucite pues que mal jugué tío, no tengo forma de resucitar ya pues a ver como me paso esto ¿se puede ganar un cajón? pues si exterminio encima, falla, falla, falla gente si pierdo estaré jodido no es justo esto tampoco Silvando takes the stage ya no, ya no estaba muy bien joder Silvando tío, nada más entrar es que es para flipar esto bien, bien, no estoy pues nada que me lo mate pues ni siquiera Nada, pues voy a morir Ya no me lo puedo creer Toda esta mierda para un espiravial Lo que te hace es convertirte ¿Qué clase de magia es esa? ¿Los resucite a todos? ¿Cómo? Pues no lo sé, pero bueno Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Supongo que tengo que ir por aquí ahora A ver qué dice aquí Vale, esos bichos que están ahí Eran para dar toda la vuelta Y no gritarme tanta vida Pero bueno, un poco tarde Tiene que haber algo aquí, ¿no? O quizás sí O no O sí No, venga, vamos No, no, no No, no 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 ¿Qué hago bajo? Parece una locura descender ahora, ¿verdad? Vale, pero van a flipar con lo que voy a conseguir ahora Es dar una vuelta, es dar una vuelta para atrás y perder el avance Pero miren lo que hay aquí Se supone que esto es la puta hostia Me gusta, fíjense que hace más daño Wow, tío Estoy equipadísimo ahora Tengo el yermo de Tristán, el escudo de Tristán y la espada de Tristán Me faltaría la coraza de Tristán ¡Eh, eh, eh! Súper importante, ojo, ojo, ojo Súper, súper importante Tú aquí No tiene PM, pero qué ¿Qué movida que esté sin PM? No, no, ¿por qué tan rápido? Si lo matas te da montón de... Un montón de experiencia, tío Bueno, pues Quizás sea un buen momento para probar ¿Este? ¡Tienes mi espada! ¡Oh, está guapísimo! El arma nueva está guapísima Y el escudo Además que parece ser que tengo que enfocar a Hendrik En la defensa Hendrik tiene que ser un tanque Y para eso Tiene que tener escudo Para poder esquivar algunos ataques ¡Oh, está guapísimo! ¡Cu de algún momento parafiction! ¡No eso es no sé! No se va a eliminar ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Yo no Bueno, espero poder volver Porque me equivoqué Pero perdí la montura Un dragón dorado Estoy seguro que es una buena pelea Pero Tengo un poco de miedo Un dragón dorado Ok, pues sí. Sí, es igual que la torre de terror. Esta se llama la torre de... Ciudadela del Rencor. ¿Por qué no puedo ir ahí? Ciudadela del Rencor. Ciudadela del Rencor. Ciudadela del Rencor. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Qué lujo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Cinco mini medallas, ¿eh? Por lo que cuesta encontrar una mini medalla en el juego. ¿Qué pasa, tío? 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 No quiero pelear, ¿eh? No quiero pelear, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? 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 Qué que veo, Gohanque. Espada infernal ¿Qué tal está? ¿Quién puede usar esta espada? ¡Wow! ¡Ah, no, no, no! ¿O sí? Yo creo que no, yo creo que mejor la de los cuchillos, ¿no? Con esto hace más ataque, pero... ¡Wow! Vamos a conseguir ahora las mejores ropas del juego, Peña. Las mejores armaduras. Y parecía que no, ¿eh? Parecía que esto es lo más engorroso del juego y tal, pero valdrá la pena. Ahora lo van a ver. Ahora aquí, derroto a este mierda. Lo fácil sería ir por la puerta que acabamos de desbloquear, ¿verdad? Quiero probar a Hendrik. Tengo PM, tío. A ver, Eric, perdona. Eric, quiero probarlo. No sé, no hace más y... Pero bueno, vamos a flipar ahora. Perro. Qué cabrón, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé. Qué bueno, esos escudos, ¿eh? Estoy un poco jodido, tío. Él tiene una cosa y otra, ¿sabes? Entre todos los combates que ha hecho y... Es duro, pero va a valer la pena. Vale, ahora tenemos que ir hacia el último piso. Después tengo que volver a luchar para coger otro, tío. Espera, ¿qué? ¿O cómo? ¿O cómo? Este es el que ha faltado. Este es el que ha faltado. Vale, me quiere decir que allá no hay nada. O incluso que está cerrado. No sé, hermano. Bueno, voy a volver. No sé, hermano. Bueno, voy a volver. No sé, hermano. Nuestro familias. No sé, yo me voy a ir. ven ya no puedo hacer las puñaladas y eso tío que era lo guapo con las dos espadas hago más daño pero en realidad las habilidades de Eric y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ufff, me ha dado una roba No tengo para resucitar a Rob No habíamos visto todavía a Hendrick petado Impone bastante respeto Ya tengo a casi todo el mundo disfrazado Hendrick puede curar Y Kakuna también Ya va haciendo hora de que nos curemos Vale, estamos muy en la mierda No jodas tío, que Buah, que va a ser eso tío No jodas No, el escudo de mierda 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 Bueno, ahora venimos aquí Y le damos al último Último interruptor Que debería abrir un pasillo hacia La salida ya por fin De esta prueba del demonio Fácilmente una hora llevo en esta prueba Creo yo, no sé Se me ha hecho larguísimo También porque yo Quise sacar los secretos Son las mejores armaduras del juego Como para no conseguirlas, ¿saben? Me van a venir súper bien Y ahora yo supongo que me dejarán guardar Y todo eso Uf, que pasada esta prueba Y todavía queda el jefe Todavía queda el jefe final ¿Saben? Que no sé ni siquiera si lo voy a poder vencer Pero si no Yo creo que puedo volver No, volver nada Vale Pues no sé si debí venir Porque como no puedo volver Igual estoy un poco Un poco mal aquí, ¿saben? Ya con este nivel es con el que me lo tengo que pasar Sí, tengo todas las mejores armaduras y todo eso Pero según la guía Necesito nivel 70 o 75 Yo voy nivel 57 Así que bueno Vamos a intentarlo A ver No sé si no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, honey! ¡Hoo-ya! ¡Gracias! ¡This helps! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenemos que protegerse! Bueno, me cargué a 1 Vale, me cargué a 1 Me cargué a 1 Está lento de los 40 movimientos Y vamos a ver Si puedo seguir con el combate Yo espero que sí Si puedo ir con 2 Pero poder con 1 No, no, no Bueno, la ventaja Que ya no necesito Bien, bien, bien Creo que me los cargué en menos de 40 movimientos Espero Cargué o no me los cargué 16.000, no está malo Vale, a ver Sí 35 Uy Vale Pues Ven, vean esto Vamos a casarnos Ahora me va a decir Que su hogar es feliz Porque yo recuperé Peñalabria Estuve haciendo misiones gente Como ya vieron Tengo ropa completamente distinta Ahora les voy a enseñar un poco mi equipo y tal Yo les declaro marido y mujer Vale, la novia me aguarda Y me da un simiente de vida Se supone Que superamos todas las pruebas de Dristan Porque me dice que cuando vuelva No sé qué me está contando Si ya superé todas las pruebas A ver Porque me dice que cuando vuelva habrá un enemigo No sé qué Y a dónde tengo que volver Vale, hay algo que no me... Ahora vamos a ir a la boda Pero Se supone que cuando Me paso la batalla del luminario ¿Qué pasa? Ya está, ¿no? Bueno, se supone que ya Me falta algo Me falta un combate Parece ser Uf, me falta un enemigo final Me falta un enemigo final Ok, vale No sabía que me faltaba un enemigo final Se supone que puedo hacer dos pruebas más Si quiero Pero no sé dónde tengo que ir A ver Hay un jefe imposible Dice Este es el típico jefazo imposible Que hay en casi todos los RPG Y no lo intentes Hasta que tengas nivel 99 Con todos tus personajes Me estás contando O sea, ¿qué? No, yo creo que ya En teoría Uf, pues no sé, tío Estoy un poco rayado Pero bueno Espero no tener que tener nivel 100 Para pasarme el final Voy a peñalabria Voy a salir simplemente para ver si me dan algo aquí Parece que no Y nos vamos a peñalabria a casarnos Supongo que las pruebas eran opcionales entonces Y que ya podríamos ir a por el jefe final Pues no lo sé Lo intentaré en el próximo vídeo Si es que puedo sacar el final ya Por ahora voy a dejar el vídeo de las pruebas de Dristan aquí Vale, miren Estoy en peñalabria Una misión que hice para reconstruirla Pues estaba todo destrozado de la guerra Que me llevó más de una hora Es una muy buena misión Y quiero que observen el equipo que tengo Tengo la espada suprema de la luz Que es mejor que la espada de la luz La conseguí haciendo también otras misiones Con un montón de cosas, historias y tal Tengo la ropa de Erdwin Que es nuestro padre Porque tiene, digamos, la forma La armadura de combate Y luego la ropa esta de rey Que es mejor Después La espada de Dristan Escudo de Dristan Yelmo y todo esto Lo conseguí en las pruebas de Dristan Se supone que son familiares De Jano Entonces por eso pueden llevar la misma ropa de tanque Esta simplemente lleva la ropa Que Vamos a ponerle algo Este por ejemplo Que me acabo de dar cuenta que no tenía eso ahí Simplemente tiene la vara Me falta conseguir ropa decente para Verónica Para Rob Lo mismo Para Jade Tengo este Que creo que ya vieron Lo conseguí en Gondolia Si no me equivoco O en Octagonia No estoy seguro Luego con este tengo También ropa normal Aunque la armadura real Y el yermo limo metálico Son súper buenos Serena Este sí que es bueno Esta ropa es la de Serenica Que es su antepasado La varita Varetástica Bueno Todo esto son cosas bastante interesantes Y con Eric Tengo Dos puñales de goñadores Que cuestan como 50.000 cada uno Estuve farmeando oro Que se consiguió bastante fácil En el Postgame Gorro de rey pirata Casaca de rey pirata El collar de su hermana Todo esto lo compré Menos el collar Lo compré en la tienda de Peñalabria Que es la mejor tienda del juego Y cuando lo La reconstruyes Puedes comprar todas esas cosas Bien ¿Qué ocurre? Tiene que haber una Tiene que haber una boda ¿Dónde está? Esperad una boda ahí A ver Quiero casarme con Gema Típico Típica historia de amores Eran Amigos desde niños Tal Después de más grandes Se hicieron más amigos A ver ¿Eres tú? ¿No? ¿Qué? ¿Me estás contando? ¿Dónde está Gema? ¿Ya? ¿Ya me casé? No puede ser ¿No hay una ceremonia ni nada? ¿Qué mierda? El tío me declara Marido y mujer Y no hay ni una cena ni nada ¿Estará aquí? Maridito Jiji Todavía me da vergüenza ¿Quieres acostarte? Sí, bueno Que vamos a ¿Qué? ¿Descansar? No Quiero 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 Consumar El matrimonio ¿Qué está pasando? O sea Que no hay ni una escena Ni nada Ni una escena Ni nada Pues sí Decepcionante A ver Voy a buscarlo Para confirmar Se me hace Se me hace reconstruir Peñalabria Me hace Pasarme Todas las pruebas Estas de mierda Me dice que sí Me quiero casar Y Y ya está Ni un Ni un O sea Ni un trofeo Me dieron ¿O sí? O sí Pues ni una Nada Estaré aquí Bien con mi suegra Jiji Ah pues sí Miren El logro viene ahora Otorgado por comprometerte A estar con Gema Hasta que la muerte se pare Vale Pues bueno Un logro Me he llorrado Pero al menos me dieron algo Vamos a dar un paseo Sí Un romántico Agarrados de la mano A ver si por lo menos veo algo Y el paseo Cuatro ¿Dónde está Gema? Gema Ah que viene Viene a pasear Bueno Pues ahora podemos pasear Con ella de la mano Y poco más Creo gente Que ya queda poco Poco más Que les pueda enseñar He estado haciendo Miles y miles De misiones secundarias Pero miles Las he hecho todas al final He derrotado un montón De monstruos Súper difíciles Conseguí todo el equipo Subí al nivel Alrededor del 60 Y creo 163 mil pavos Tengo bastante dinero Y creo que ya Podría Podría estar cerca De pelear con el malo final Si no Si no es que Es demencialmente chungo Y tendría que ponerme A levelar A buscar Limos metálicos Y todo eso Pero eso lo voy a hacer Fuera de cámara Y ya les traeré El final final El final verdadero De Dragon Quest Cuando lo consiga Pero este vídeo Me ha durado bastante Más de lo que pensaba Así que Voy a dejarlo por aquí Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo de hoy Les haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!